Hay acciones en la iglesia católica que simplemente nos dejan helados, y la verdad muy confundidos, muy confundidos, y más cuando vienen, por ejemplo, de autoridades de alto rango de la iglesia católica. Esto es un asunto peligroso, porque las autoridades de alto nivel tienen mucho poder en la iglesia católica, por lo tanto, manejan o inclinan la balanza hacia ciertas situaciones que sí hacen bien al alma de los fieles, pero también causan mucho daño. Es decir, si una autoridad eclesiástica acierta, hace un enorme bien a las almas al rebaño de Cristo. Pero si una autoridad eclesiástica falla, nos causa un terrible daño, un terrible dolor. Dos sacerdotes, uno altamente, peligrosamente delincuente, y el otro reducido o merecedor de la pena más severa que un sacerdote puede tener por parte del Papa, y el Papa en medio. De eso vamos a hablar el día de hoy, en este programa, querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes, y sin más, comenzamos. ¡Sin duda ser vicario de Cristo, o tener una responsabilidad en la iglesia! Se puede decir de forma institucional, ser seminarista, ser religioso, ser diácono, ser sacerdote, ser párroco, ser obispo, u otro cargo entre el obispo y el sacerdote, vicario general, o etc. Y ser obispo, arzobispo, cardenal y el Papa, son responsabilidades muy fuertes, que deberías de pensártela dos veces y tomártelas en serio. Sobre todo, si hacemos mención de la mirada del justo juez al que un día te vas a encontrar, eso te debe dar un poquito de miedo, o hasta terror, por las acciones que tú haces, como parte de la iglesia católica. El día de hoy, vamos a hablar del Papa Francisco. Vamos a hablar del Papa Francisco, porque hay dos sacerdotes, en los cuales vamos a centrar la atención. Uno, que es el Padre Rubni, jesuita, protegido, es lo que tú dices, protegido por el Papa Francisco. Y otro, que es el Padre Pavone, americano, que ya lo hemos nombrado también, que recibió la reducción al estado laical por parte del Papa Francisco, por parte de sus obispos, pero fue directamente del Papa Francisco. Uno es un ampón, y el otro no se le ha encontrado absolutamente nada que merezca la pena. Uno fue castigado durísimamente por su santidad, y el otro goza de toda privilegios, privilegios que incluso nos llaman mucho la atención, y dices tú, hey, aquí hay maña, mano negra. Esto no es justo, y más de un Papa, que según él las víctimas son tan importantes, y que según él no tiene tolerancia con los que abusan en la iglesia, nos hacemos una pregunta muy importante, pura bla bla por parte del Papa Francisco, o alguien, o unos cuantos, tienen privilegios, los cuales, esos privilegios no son accesibles, más que para sus, que les caen bien, sus simpatizantes. ¿Es un tirano disfrazado del Papa Francisco? Tú dices, es el vicario de Cristo, claro que es el vicario de Cristo, pero aquí estamos hablando de los hechos que está haciendo, el vicario de Cristo. Hechos reales, que no nos podemos negar. Vamos a mostrarte esta información, querido hermano en Cristo. Aquí la tienes, el más joven es el padre Pavone, el que tiene un micrófono, y está hablando, y ha reducido al estado laical, por ser pro vida, por defender la vida, y por no apoyar a la izquierda en ese país. Es lo que más se puede notar en medio de su santidad, y el hombre mayor es el padre Rupni, protegido del Papa Francisco, levantado de la excomunión, y a pesar de que los jesuitas le han, se puede decir, aplicado medidas cautelares, el hombre sigue andando como si nada, por los pasillos tranquilos, celebrando misas, todo concelebrando, todo, ¿por qué? Porque es un protegido. Y las restricciones, que supuestamente se le aplican, solo son de boca para afuera, para calmar el hambriento clamor del pueblo, nada más. En la práctica eso es, pero en la realidad es otra cosa. El artículo es, o sea, lo debemos a Almudena, Almudena Martínez, la periodista que sacó esta información, el día de hoy, queridos hermanos en Cristo, el superior del padre Marco Rupni, confirmó a medios de comunicación, que el acusado de abuso, tiene permitido concelebrar misas, en el contexto del cantro Aleti. Sin embargo, a pesar de la ceremonia, se celebró para los miembros de esta escuela de arte, tuvo lugar, de forma pública, en una conocida basílica de Roma. Medios italianos, inmediatamente alzaron la voz, el domingo 5 de marzo, el padre Marco Rupni, sacerdote jesuita, acusado de haber abusado sexualmente, de al menos 20 religiosas, y otras laicas más. Concelebró una misa en una basílica de Roma, a pesar de que supuestamente le tienen restricciones en el Vaticano. Según se detalla en los varios blogs del diario italiano, el padre Rupni habría participado en una ceremonia a las 9 de la mañana, en una obra local de Roma, en la basílica de San Praxedes, en Roma, junto con la comunidad del Centro de Cultura, o Centro de Arte, Aleti. Preguntando por medios de comunicación sobre lo ocurrido, el padre John, superior de sacerdote, acusado y autoridad de los jesuitas en Roma, aseguró que, según él, no ha podido comprobar aún la veracidad de esta información. Cosa que es mentira, o sea, es una tontería de parte de los jesuitas, ¿no? Asimismo aclaró que el padre Rupni solamente se le permite concelebrar misas en el contexto del Centro Aleti, que es su círculo íntimo, según lo dicen los medios. Los jesuitas. El Centro Aleti es una escuela dedicada a la promoción del arte religioso que el sacerdote y artista fundada en Roma, tras sus años en la comunidad de Loyola, en Eslovenia, donde también ha sido acusado de abusos sexuales y psicológicamente religiosas adultas. Ok. Sin embargo, dicha celebración eucarística estuvo abierta al público en general y tuvo lugar en una conocida basílica en Roma, por la que el padre Rupni habría incumplido las restricciones impuestas desde la compañía de Jesús. Asimismo, el padre encargado y superior de este delincuente no emitió ningún juicio sobre las cosas porque, según él, no ha comprobado la veracidad de la información. La pena que se le aplicó a este padre es, ustedes saben, nada más para calmar a la prensa. El padre encargado ha creado también que cuando se producen transgresiones a estas medidas, se atestigua que son reales y se comprueban, entra en una acción de procedimiento de despido por motivos de desobediencia. Este es un procedimiento que lleva varios pasos de tiempo y los actos de desobediencia deben ocurrir varias veces sucesivas antes de que pueda dar lugar a una destitución, lo explica el padre. En declaraciones, a medios de comunicación, también el padre jesuita, que supuestamente es el superior del padre Rupni, subraya que desde la compañía de Jesús, supuestamente, no se permiten transgresiones, pero esto es una farsa, hermanos. Cabe recordar que a pesar de que la compañía de Jesús estaba al tanto de las denuncias de abusos sexuales y de la confesión incluso de víctimas de este sacerdote delincuente, el estado de excomunión se le permitió continuar con sus apariciones públicas. Según los medios citados anteriormente, Rupni concelebraba la misa el pasado 5 de marzo desde el altar vestido con los ornamentos sagrados. El jesuita argentino, el padre Matías Yunes, relacionado también con el caso de esta escuela de arte, pronunció la homilía y entre las personas se encontraban miembros del grupo llamado Amigos del Centro de Alenti. Entre ellos estaba la directora del centro, María Campetelli, y el sacerdote jesuita, Milán Sus, quien fuera superior del padre Rupni hasta el 2004 al 2017. ¡Wow! Además, el diario también de italiano, el 22 de enero, informó que el padre Rupni estuvo en la Basílica de San Juan de Letrán, de Roma, explicando a un grupo de visitantes los mosaicos que habían realizado en la capilla del santuario mayor pontificio desde la Compañía de Jesús. No se han confirmado ni desestimado por ahora esta información. Por su parte, desde el centro de Alenti, se difundió el 28 de febrero una carta a los amigos en las que se asegura que a la espera de lo que la verdad sobre las acusaciones del padre Rupni, se revela, se releva la labor eclesial y artística de la institución de arte. Medidas contra el padre Rupni. La Compañía de Jesús anunció el pasado 21 de febrero que iban a ser, supuestamente, medidas muy rígidas contra el padre Rupni, pero de eso a las prácticas no hay nada. Las nuevas restricciones fueron comunicadas en unas declaraciones desde la dirección de las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma para recibir denuncias sobre hechos que se habían dado desde a mediados de los 1980 al 2018. No se precisó el número de delitos, pero la prensa sí los encontró. En vistas a esos procedimientos y de forma cautelosa, el padre supuestamente encargado y superior de este sacerdote hizo más rígidas las normas restrictivas respecto a la prohibiendo por obediencia a cualquier ejercicio artístico público de modo particular en relación con la estructura religiosa y con los íconos de la iglesia, oratorios, capillas, etc. Esas restricciones se suman a las que ya están en vigor prohibiendo supuestamente cualquier actividad ministerial de general mental pública, prohibido de los comunicación pública y prohibiendo salir de la región de Lazio. Vuelvo a citar el inicio del programa Aquí dos sacerdotes El jesuita Rubni, que muchos ya lo conocen y el padre Pavone Al padre Pavone no se le dio ninguna oportunidad de defenderse El dicasterio para el clero informó que estaba reducido al estado laical sin opción o sin modo de revocar o un amparo a lo que la sentencia que le estaban dando desde Roma Esta sentencia solo la puede dar el Papa Francisco Los jesuitas en cambio acusan de que la congregación para la doctrina de la fe excomulgó a este jesuita Rubni El Papa o por órdenes del Papa solo son los que pueden levantar la excomunión Ya se le levantó Se anunciaron tremendas medidas Supuestamente Ninguna se aplica Porque el padre sigue en sus cosas Parece que está de vacaciones No, quizás no van a sus labores como artista supuestamente Pero sigue celebrando misa en su ambiente sin ningún problema Y el propio Papa dice que él no estaba enterado de lo que estaba pasando con Rubni ¿Cómo es posible? Que le levanta la excomunión y no estaba enterado Lo cual nos lleva a entender que hay una terrible sobreprotección de los amigos del Papa en la propia Iglesia Católica Eso es terrible Terrible Porque tú estás viendo que un enemigo del Papa Francisco o que el Papa Francisco considera como su enemigo que es el padre de Pavone lo excomulga sin ningún problema este es el padre de Pavone este que está en medio lo excomulga sin ninguna justificación lo saca no lo excomulga lo reduce al estado laical y a este que es un delincuente bien documentado testificado por víctimas más de 20 abusos lo protegen ¿De qué estamos hablando? De la doble vara de medir que se encuentra en el Vaticano de la doble justicia que se encuentra en el Vaticano por un lado apoya a sus amigos y por otro lado castiga a sus rivales esa no es la justicia de Dios Eso no es lo que Dios quiere y por eso lo critican y se lo quieren comer vivo al Papa Francisco o donde quiera que pasa La Iglesia tiene tremendos problemas causa a estas acciones Tú puedes decir es que eso no es ¿Cómo que eso no es? Si los modernistas usan los abusos para cambiar cosas en la Iglesia Católica váyase usted a estudiar el sector modernista por ejemplo en Alemania y la culpa es de la Iglesia de que se cometan abusos no de los curas solo si el cura es su enemigo lo atacan pero si el cura no es su enemigo lo protegen la culpa es del sistema de la Iglesia no de nosotros no de tuya en este caso es lo mismo al Padre Arrubni ¿Cómo creen ustedes que se sienten las víctimas? ¿Cómo creen ustedes que se sienten los fieles que ven que fueron víctimas o que conocen este caso y lo ven en el muy ampón celebrando misas? o con celebrando misas ¿Cómo creen ustedes que se ve? ¿Dónde queda el Papa? ¿Dónde queda este delincuente protegido por Roma? ¿Dónde queda? Entre ellos hay muchos más esto es grave es la razón por la que la gente se enfada con el Papa y por la que muchos pierden la credibilidad porque se supone que para lo que les conviene es el Vicario de Cristo para esto es el protector de los delincuentes que a él quiere que él apoya que él impulsa o que le caen bien ¿De qué justicia estamos hablando? por esa razón la Iglesia está perdida hermanos sus aspectos por esa razón la Iglesia cae malos pastores falsos profetas nos consuela lo que dijo San Agustín me enfrentaré a los falsos pastores a los malos pastores cuidado mis hermanos en Cristo sobre todo pongamos mucha atención en esto que la verdad esto hace mucho daño y preparémonos porque tenemos que dar respuesta y defender a la Iglesia ante los ataques que van a hacernos debido a estas malas acciones del Papa Francisco para con los que él protege y los que les cae bien hasta pronto y bendición y y y y y y y y y